Hola queridos estudiantes, mi nombre es Carolina Pozo. El día de hoy vamos a trabajar en la retroalimentación de ciencias naturales. El objetivo de esta retroalimentación será observar y registrar los cambios que se producen en un ser vivo e identificar que los seres vivos responden al estímulo del medio. Para comenzar esta retroalimentación me gustaría que colocaran mucha atención en el siguiente video. Desgranaba Doña Berta los porotitos de la huerta, como era viejita y poco oía, no oyó una voz que le decía No quiero coserme, no quiero aliñarme, la mazamorra me da calambre, yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón. Era la voz de un porotito que de sus manos pegó un saltito, se escondió en una esquina y lo pilló. Doña Gallina no quiero coserme, no quiero aliñarme, la mazamorra me da calambre, yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón. La gallina al patio salió, vino la gallina al patio salió, vino el perro y le ladrón, la gallina abrió su piquito y el coscorrón se metió en un hoyito. No quiero coserme, no quiero aliñarme, la mazamorra me da calambre, yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón. Vino la lluvia, vino la lluvia, vino el sol, vino la lluvia, vino el sol, vino la lluvia, vino el sol, vino la lluvia, vino el perro y le ladrón, la mazamorra me da calambre, yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón. El verano ha llegado y grande es la planta de granados, va Doña Berta por el sendero y grita, porotos pa' mi puchero, no quiero coserme, no quiero alinearme, la mazamorra me da calambre, yo quiero tierra, yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón. Yo tenía la razón, yo tenía 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 razón, ¡Es el gran Coscorrón! Luego de ver nuestro video La mazamorra del poroto Coscorrón vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué decía el poroto? ¿Qué era lo que no quería el poroto? No quiero coserme, no quiero aliñarme la mazamorra me da calambre. ¿Dónde se escondió el poroto por primera vez? Se escondió en una esquina y lo pilló la señora gallina. ¿Cómo germinó el porotito? Vino la lluvia, vino el sol y el poroto germinó. ¿Cómo termina la historia? En verano creció una planta de grandes granados. Si quieren pueden dibujar en su cuaderno de ciencias el final de esta linda canción. ¿Saben ustedes lo que es mazamorra? La mazamorra es una comida hecha de choclo molido y hervido que se agregan porotos cocidos. ¿Y saben lo que es Coscorrón? Es un tipo de poroto que tiene muchas manchitas. ¿Qué era lo que necesitaba para poder vivir nuestro amigo Coscorrón? Él quería tierra y él quería sol. En la actividad de la semana pasada debían realizar el experimento vivo o no vivo en el cual debían tener los siguientes materiales tierra de hojas, semillas de porotos, piedras del tamaño de porotos o de piedras pequeñas, bolitas de cristal, dos vasos y vamos a colocar los materiales de la siguiente forma. En cada vaso se iba a colocar tierra de hojas y en el vaso uno iban a ir las semillas de porotos y en el vaso dos las piedras y las bolitas de cristal. Ambos iban a tener las mismas condiciones. Se iban a humedecer constantemente y se iban a posicionar lo más cerca de la luz solar. ¿Ya? Y lo íbamos a observar durante 15 días. Acá tenemos una proyección de lo que pasó, ¿cierto? Con nuestros porotos. Con nuestro experimento. En el vaso número uno donde colocamos los porotos, ¿cierto? En los primeros días no vimos señales, ¿ya? Y en el vaso número dos de la misma forma. Al día número diez, después de haber agregado agua durante todos estos días y además haber colocado el sol, vimos un cambio que en el vaso número uno germinaron ciertos plantas. Y en el vaso número dos seguimos viéndolo de la misma forma. En el día número quince ya teníamos estas plantitas mucho más grandes, ¿ya? ¿Por qué creen que fue diferente? A pesar de que a los dos se les dio las mismas condiciones tanto de agua y de luz. A ambos vasos se le agregó agua y se posicionó al sol, ¿cierto? Pero en el vaso número uno salió una planta de las semillas de porotos. ¿Qué creen que pasará a futuro con esta planta? Probablemente siga creciendo. En nuestro vaso uno tenemos un ser vivo porque creció. Y en el vaso número dos las bolitas de cristal y las piedras no crecieron, por lo tanto no están vivos. Es un cuerpo inerte. Crecer es una característica de los seres vivos, ¿ya? Además de que nacen, mueren y responden a estímulos. Y tienen necesidades como el agua, el oxígeno y el alimento. Entonces, nuestro experimento que realizamos la semana pasada nos ayuda a entender que en el ambiente encontramos seres vivos y cosas no vivas o inertes. ¿Ya? Y que los seres vivos tienen características y necesidades específicas. Ahora vamos a ver un nuevo video de nuestro amigo camaleón. Coloca mucha atención, ojitos en la pantalla. Hola, camaleón. ¿Qué haces? Esta planta está muy triste. No se alegra ni con mis mejores tristes. ¡Mírala! Es que esa planta claramente necesita agua. ¿Como yo? Así es. Entre tú y esta planta hay similitudes y diferencias. Observa. Las plantas, al igual que tú, son seres vivos. Nacen, necesitan agua, alimento y oxígeno. Crecen, se reproducen y finalmente mueren. ¡Esa es la peor parte! Y una diferencia es que su alimento no lo consumen. Lo fabrican gracias al agua, el aire y el sol. Te traje agüita. Muy bien, camaleón. ¿Y por dónde la toma? Debes echarla en la tierra. Pero si la que necesita agua es la planta, no la tierra. Observa con atención. ¿Qué es eso que tiene abajo? Son las raíces que captan el agua y los minerales. ¡Guau! Y además, afirma la planta la tierra. Me gustaría tener raíces. Serías un animal muy, muy raro. ¿Y cómo se llaman esas cosas verdes? Son las hojas por donde respira la planta y en ellas elabora su alimento. ¡Guau! ¡Son fábricas de comida! Y ese es el tallo que sostiene las hojas y conduce el agua y otras sustancias por dentro de la planta. Luego de haber finalizado nuestra actividad de vivo y no vivo y además haber complementado nuestra información con nuestro amigo camaleón, podemos realizar la siguiente actividad. Selecciona la imagen de la planta que reúne todas las condiciones necesarias para vivir. Ya sabemos que la planta es un ser vivo que tiene características y necesidades específicas. Entonces, de acuerdo a lo que ya sabemos, me gustaría que con tu dedito mostraras, indicaras cuál es la planta que reúne todas las condiciones en el ambiente para que pueda crecer y vivir sin ningún problema. Muy bien, esa es la imagen número 2, la imagen que está en el centro de estas tres, la cual tiene apuntante luz y constante humedad. En el objetivo número 2 de nuestra retroalimentación hablábamos que los seres vivos responden a estímulos del ambiente, por ejemplo, cambios de luz, de temperatura y lo utilizan como alguna forma de protección. Dijimos que le estimulan una señal que produce una respuesta. En este caso, la señal que podemos ver en la planta llamada mimosa, si nosotros la tocamos, es la señal, produce una respuesta que es la que ya cierra sus hojas como mecanismo de defensa. En la imagen número 2, teníamos estas plantitas que se colocaron dentro de una caja de zapatos, la cual no tenía suficiente luz, solamente ingresaba por un orificio pequeño. entonces las plantas crecieron en dirección de donde podían obtener luz. ¿Ya? Tenemos entonces un estímulo y una reacción. ¿Qué característica de los seres vivos se representa en la siguiente imagen? Coloca atención. Muy bien, el estímulo. ¿Qué órgano de los sentidos ayudó al gato con el órgano de la piel? Y con ayuda del sentido del tacto, recibe este golpe que es el estímulo y su reacción, su respuesta es alejarse rápidamente de donde fue golpeado. Los seres vivos responden a estímulos. Seleccionan la imagen en la que se observa una respuesta o un estímulo. Tenemos tres imágenes. En la primera imagen vemos a dos chicos observando a un chanchito de tierra. En la segunda imagen dos alumnos tocando piedras y en la tercera imagen tenemos una flor y el sol y una flor en la noche seleccionan las imágenes que tú consideres que responden a un estímulo. Tómate tu tiempo. Muy bien. Sería la imagen la número uno y la imagen número tres ya que en la número tres cuando está el sol dirige sus pétalos a la absorción de energía ¿cierto? solar y en la noche es un estímulo respondiendo cerrando sus pétalos y en la primera imagen tenemos al chanchito de tierra que al ser tocado se convierte en bolí entonces de acuerdo a lo que hemos visto ¿existe alguna cosa no viva que responda de esta manera que responda a los estímulos? No porque responder a estímulos es una característica específica de los seres vivos recuerda siempre estamos respondiendo a estímulos un estímulo es una señal que produce una respuesta ¿cuáles son las características de los seres vivos? se reproducen crecen responden a estímulos ¿y cuáles son sus necesidades? necesitan alimento necesitan agua y necesitan aire ¿qué aprendimos el día de hoy? y alrededor de todas las clases que hemos realizado en el ambiente podemos encontrar seres vivos y cosas no vivas los seres vivos tienen características y necesidades sus características son nacen crecen mueren y responden a estímulos y necesidades como el agua el oxígeno del aire y el alimento como lo pudimos observar en nuestro experimento cuando nuestra semillita creció respondió a los estímulos y necesitó de agua oxígeno y alimento y vimos con nuestro amigo Camarion que las plantas tienen la capacidad de generar su propio alimento a diferencia de las cosas no vivas que no pueden no pueden no tienen las características ni tampoco las necesidades de los seres vivos mucho éxito un abrazo y espero verlos pronto conmigo conmigo conmigo